Bueno, cuando decimos crecimiento de la producción nos referimos al crecimiento del PIB. El Producto Interno Bruto Boliviano ha crecido a una tasa del 6.5% y más en este año. ¿Esto qué quiere decir? Que en la época de los neoliberales la tasa de crecimiento era 2. algo por ciento en promedio. Nuestra tasa de crecimiento ha llegado este año al 6.5%. Y esto significa que ya hay producción y que esa producción se va a vender. Usted me dice que efectivamente hay buena cantidad de productos que no son nacionales en la economía y que probablemente el doble aguinaldo no se gaste en 100% en el producto nacional. Para el efecto tenemos preparada una campaña del gobierno que la hemos discutido ya con las CONAMIPES, con las Confederaciones Nacionales de Microempresas, porque al darle a usted un doble aguinaldo yo le estoy dando un poder de definir a quién favorecer con su compra. Y ese poder que vamos a tener los que tendremos en Bolivia doble aguinaldo, tenemos que saberlo usar y favorecer a la industria nacional. ¿Por qué? Porque hoy día ya estamos en la carrera para el segundo aguinaldo del próximo año, porque de septiembre a septiembre se mide. Pasó septiembre, estamos ya en la carrera productiva para el doble aguinaldo del próximo año, de 2014. Y efectivamente si compramos producto nacional, si compramos producto de la microempresa, el crecimiento de la economía se va a garantizar y vamos a tener permanentemente el próximo y el subsiguiente año un doble aguinaldo. Entonces estamos detrás de una campaña vigorosa de compre boliviano, de que el poder que le da el gobierno o que le ha dado este decreto al ciudadano de tener un dinerito más, lo pueda utilizar en favorecer a quién, no al importador, no al producto extranjero, sino principalmente al producto nacional. ¿Cuál es la estrategia que se está organizando para impulsar esta compra? ¿Spots, ferias? Exactamente, justamente las dos palabras que usted nos dice. Justamente una campaña fuerte de Spots para que el doble aguinaldo se oriente principalmente a consumir producto nacional, que por lo demás está subvalorado porque tenemos tal cantidad de bienes producidos con tanta calidad en Bolivia, tenemos mueblería desde la más fina y diseñada con gran calidad de moda hasta la mueblería más popular, tenemos blue jeans, tenemos chamarras, tenemos deportivos, se vende enorme cantidad de confecciones, tenemos industria de calzados, tenemos industria de cuero, excelente industria de cuero, de chamarras, de carteras, de cuero y aguayo, hay una enorme cantidad y por supuesto de alimentos, en alimentos orgánicos somos uno de los países más privilegiados, en alimentos elaborados en Bolivia también, entonces si uno hace un esfuerzo de pensar en a quién favorecer, seguramente va a encontrar muy buenas cosas que comprar con el doble aguinaldo, que son de origen nacional y en ese sentido va a permitir favorecer el crecimiento nacional y no va a ser un gasto que se va a traducir en crecimiento de otros empleos. Ministra, hay una propuesta, bueno en realidad son cinco las que presentaron los empresarios, se está analizando esto porque el ministro Arce decía vamos a analizar en gabinete este tema, ¿qué conocemos sobre esto? ¿Ya se ha avanzado? Hemos conocido que la Confederación de Empresarios Privados, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, se han comunicado con el ministro de Economía y le han propuesto la posibilidad de que, bueno primero le han ratificado que van a cumplir el decreto, que el aguinaldo se paga, el doble aguinaldo se paga, pero le han pedido una cierta flexibilidad debido al poco tiempo que queda para poder acumular el monto que corresponde a pagar el segundo aguinaldo y le han pedido una posibilidad de plazos, primero el decreto se cumple, segundo le han pedido solamente una posibilidad de tener algún plazo más para pagar el segundo aguinaldo y el ministro de Economía ha dicho que eso lo va a poder consultar con el Gabinete Económico, es decir con los ministros del área económica que nos reunimos en Gabinete Económico y que una vez haga esa consulta va a hacer conocer la posibilidad o no de esta propuesta. ¿Cuándo tienen este Gabinete Económico? Sí, está pendiente de convocatoria dependiendo de la agenda de los ministros, algunos han viajado, pero está pendiente de una convocatoria y esta semana seguramente vamos a tener el segundo, el Gabinete Económico. La pregunta era el fin de semana en algunas conversaciones, ¿por qué no se dio este doble aguinaldo el año pasado, cuando el crecimiento también fue mayor? ¿Por qué se esperó hasta este año? Porque es una medida que hay que calcular y meditar, el año pasado ya teníamos la idea, el presidente Evo ya instruyó al ministro de Economía ir pensando en esta medida, pero no se la puede lanzar de manera apresurada, debido a que tenemos que medir la liquidez que hay en la economía, tenemos que tener un momento no inflacionario como este, para que no haya efecto multiplicador en una escalada de precios, por lo tanto todo el año se ha estudiado la medida y se ha tomado esta medida, que no va a ser solamente por el año electoral, parecería que es por el año electoral. Claro, que está más cerca, digamos. Claro, pero en realidad esta es una medida permanente, es un derecho adquirido, como dicen los abogados de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cada que haya un año con 4.5% o más de crecimiento de la economía del PIB, entonces va a haber un doble aguinaldo. Es un derecho adquirido, es una cuestión que no va a cambiar los próximos años, incluso si nosotros o quien sea que esté en el gobierno va a tener lo que cumplir. O sea, no es una promesa, porque si hubiera sido una cuestión electoral, hubiera sido una promesa. Si el próximo año se logra tal cosa, entonces habrá un doble aguinaldo. No, se lo ha dado en efectivo, se lo está dando en efectivo ya, debido a que ya la economía tiene las condiciones para hacerlo. Y se lo ha dado en esta fecha, porque hasta septiembre, octubre, ha habido la medición, la medición definitiva del PIB, y eso ha dado la condición para poderlo hacer. Ahora, todo un año ha pensado este gabinete económico cómo plasmar esta idea que se tenía. ¿No fue mejor o no era mejor reunirse con los empresarios y hablar sobre estos temas para que no entre como una sorpresa, un shock para ellos, y que ahora tengan que reunirse para ver cómo van a hacer para pagar? ¿No era mejor no consultarles, por lo menos informarles? Bueno, la verdad es que es difícil que los empresarios hubieran aceptado de buen grado esta medida, porque es una medida estructural de democratización de la riqueza. Ha habido más de 4 mil millones de dólares de utilidades de las empresas, y hubiera sido difícil que por la vía del consenso se hubiera logrado aceptar esta medida. Es muy difícil. En todos los países de América Latina se pagan, en buena parte de los países de América Latina se pagan 14 sueldos, pero en Bolivia se pagaban 13 sueldos y el empresario estaba cómodo con eso, estaba cómodo además con todo el apoyo que se tiene del gobierno. Pero definitivamente lo hemos preferido hacer de esta manera, porque es un decreto que queremos que se cumpla, y es así como lo han aceptado. Si hubiera sido anunciado, probablemente le hubieran puesto muchas cortapisas y hubiera sido difícil implementarlo luego. Ahora, ¿es el único año que se va a aceptar una negociación o una flexibilización? Por supuesto. De este aguinaldo, porque se habla de la posibilidad de que dentro de estas propuestas que han presentado los empresarios se pueda dar 50% en dinero y 50% en especie. Esa propuesta no la he conocido de boca de los empresarios, pero el ministro Arce seguramente nos informará en el Gabinete Económico. Sin embargo, lo importante es que el próximo año, por ejemplo, y este año inclusive, el derecho se paga. El derecho se paga. Entonces, estamos pendientes de un debate en el Gabinete Económico en relación al tema este de la consulta que han hecho los empresarios, pero estamos seguros también de que hemos logrado el impacto deseado, de que buena cantidad de recursos van a entrar a los bolsillos de los bolivianos, que la estabilidad macroeconómica lograda, muchos decían, pero no se siente en el bolsillo. Estará bien la economía, pero mi bolsillo no lo siente. Pues ahora sí, ahora sí, todos sentiremos en el bolsillo. Todos digo todos, porque por efecto multiplicador también la micro y pequeña empresa va a vender más el mueble. La persona que hace muebles va a vender más muebles. La que hace calzado va a vender más calzados. El restaurante que tiene tres o cuatro empleados les va a pagar el doble aguinaldo va a vender también más comida. ¿Y los jubilados no son todos? Los jubilados son parte importante, pero ellos han sido beneficiados ya con otras medidas que ya hemos desarrollado en el gobierno. Se ha incrementado de manera importante la renta dignidad y realmente no es posible favorecer a todos los sectores y sobre todo este es un premio al esfuerzo productivo, es decir, al año entero de septiembre a septiembre que se ha trabajado con tanto esfuerzo y se ha logrado conseguir un incremento del PIB. Cuando los señores jubilados se jubilaban, se han jubilado, no ha habido ese crecimiento del PIB, no ha habido nunca un crecimiento así en estos últimos años es cuando está empezando a crecer el PIB. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, hablamos de todo el movimiento económico que hace nuestro país, cuando nosotros recibimos nuestro sueldo, lo gastamos en una cosa, en la otra, y no hay mucha coherencia, porque los jubilados reciben dinero del Estado y lo gastan en su país. Entonces también contribuyen al comprar una cosa, al comprar otra cosa. No estamos discriminando a este sector y los igual están aportando, utilizando, reutilizando el dinero también en esta economía boliviana. Lo que mide el PIB es la producción de bienes y servicios. Es la producción, es el valor agregado a los bienes y el valor que producen los servicios. No es necesariamente solamente la actividad de comprar y vender, sino el valor de bienes y servicios. Por lo tanto, el PIB mide el trabajo productivo. Eso es lo que mide el PIB y eso es lo que se está premiando. Por eso se llama Esfuerzo por Bolivia, porque efectivamente se trata de quienes hemos trabajado, quienes han trabajado todo el año para producir un Producto Interno Bruto que no es de 4.5%, es de 6.5%. Y las utilidades de las empresas, más de 4.100 millones de dólares, es una cantidad realmente respetable en cuanto a utilidades. Entonces se está repartiendo las utilidades entre los que han producido la riqueza. Quiero compartir con usted, Ministra, por favor, lo que decía el Cardenal Julio Terraza, la primera autoridad de la Iglesia Católica, quien asegura que el no darles este doble aguinaldo a los jubilados es una estupidez. Seguramente dirán que no debe, porque ahora hay que probarlo todo. Yo les aconsejaría que se escuche al revés cuando, que digo, ahora sí, los pobres trabajadores, uno van a recibir un segundo dinámico. No se trata de criticarlos por criticarlos, hay que saber aprovechar este regalo, porque es un regalo. Pero no se puede decir a los ancianos no les damos, porque ellos ya lo aportan al país. Hermanos, hermanos, esas estupideces entran. Eso no tiene nada que ver con los trajes. ¿Cómo van a decir que los ancianos no hacen nada en el país? ¿Acaso no comprendemos toda su experiencia y la valoramos y le damos regalos el día a los ancianos y lo pisoteamos después de la práctica? ¿Cómo van a decir que los ancianos no hacen nada en el país? ¿Para qué tanto alborotos el día del día? ¿Para qué tantos regalos? Si no lo sabemos respetar, si no lo aportan nada. ¿La posición de la Iglesia Católica? Yo creo que ha sido un exabrupto, es decir, una estupidez, porque no se habla así con ese tono ni con esa forma de quienes nos están gobernando democráticamente. Pero de todas maneras es una opinión. Hemos trabajado por los ancianos mucho más que cualquier otro gobierno. Los jubilados tienen una renta de dignidad y los jubilados tienen una renta de dignidad y también los no jubilados. Toda la ancianidad tiene una renta de dignidad que además ha ido creciendo. Y no en todos los beneficios participan todos. Se participa en este beneficio el sector productivo, pero en otros beneficios participan, por ejemplo, los niños que tampoco son sector productivo, pero tienen el beneficio del Juancito Pinto, las madres que están gestantes, los niños de hasta un año. Es decir, tenemos una batería de instrumentos que van generando condiciones económicas para que crezca o para que cualquier sector y en particular los niños y los ancianos se beneficien. Entonces, si esta es una medida que beneficia a un sector, que es el sector productivo, también hubieron medidas que beneficiaron solamente a los ancianos y solamente a los jubilados. Y por lo tanto, debemos decirles que este es un instrumento más de beneficio a algún sector de premio al sector productivo, pero que eso no va en desmedro de lo que ya se les ha dado a los jubilados, a los niños y a todos. Y que esta batería de cosas va a continuar. No había ninguna necesidad de, por ejemplo, de darle, no había ninguna demanda de los profesores de recibir gratuitamente un computador, pero se les dio. Y solo fue a los profesores. Nos dirán, pero ¿por qué solo a los profesores? Si todos podemos usar un computador y solo a los profesores, bueno, pues se los dio solo a los profesores. Lo mismo dicen ahora a los jubilados, porque solo a los demás y no a nosotros, etc. Es legítima su demanda, pero realmente creo que tienen que entender que hay sectores que se favorecen con diferentes medidas y esta es una medida que favorece al sector productivo. Ahora, el mes de diciembre todo sube, estamos acostumbrados de que sea así, es el mes con mayor inflación, pero ¿qué garantiza? ¿El gobierno va a poder garantizar que en enero y febrero los precios van a volver a bajar o se van a mantener? ¿Cuál es la estrategia que está utilizando? Por un lado, el Banco Central está preparado para esta medida y va a emitir bonos que va a retirar liquidez de la economía de tal manera que se haga justo la dosis adecuada y pueda permanecer la cuestión de la inflación controlada. Por otro lado, como no hay una base material para la inflación, porque si uno mete más dinero en una economía que no tiene respaldo productivo, entonces incrementan los precios. Como pasa en La Paz, la naranja sube de precio cuando escasea, cuando no hay época de naranja. Cuando hay época de naranja, baja el precio, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en la economía. Cuando hay más producción, el precio no tiene por qué bajar. ¿No tiene por qué subir? No tiene por qué subir, perdón. El precio más bien tiende a bajar. Entonces, ha habido producción y entonces el consumidor que va a ir al mercado no va a encontrar escasez, va a encontrar abundancia. Habiendo abundancia, el precio no tiene por qué subir. Y tercera cuestión, el Código Penal nos habilita. La verdad es que en este último tiempo la oposición ha hecho anuncios que son realmente tendientes a convocar a la inflación. Están diciendo, van a subir los precios precisamente para llegarle a los oídos del comerciante, que el comerciante de manera inconsciente llega y diga, bueno, sí dice la oposición que vamos a subir los precios, subiremos, aprovecharemos. Pero no necesitaron escuchar a la oposición ya el día, al día siguiente de la Guinaldo dijeron, ah, entonces nosotros subimos también nuestros precios. Dijeron, pero los precios no subieron. ¿Todavía? Usted puede revise, no digo todavía porque no van a subir los precios. Me gusta la confianza que tiene ministra, ¿verdad? Sí, no, no van a subir los precios. Tenemos toda una tecnología pública de control de precios. Y algo hemos aprendido desde el 2007, 2008 que nos ha sucedido un problema de precios y el anteaño pasado me tocó lidiar con la escasez del azúcar, que tuve que traerme azúcar hasta en aviones. Si algo hemos aprendido, es a lidiar con el tema de los precios. Tenemos varios mecanismos, pero además tenemos, si algún comerciante disparado diría, mejor subo mis precios y aprovecho un par de días, ese comerciante va a ser procesado, va a ser procesado por el Código Penal, por el delito de agio. El Código Penal pena el delito de agio y por lo tanto, como lo hemos hecho ya varias veces, varios comerciantes han caído en la cárcel por procesar y por el delito de agio y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuántos comerciantes tiene usted ya procesados? Solo con el tema de la harina última, que hubo unos operativos hace unas tres semanas, tenemos 10 personas que entre La Paz y El Alto y más en el interior, que han sido procesados y han sido arrestados, no sé el caso particular de los 10 ahorita, pero se han detenido 10 personas solo en dos días de operativo en el tema del área. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Dónde denuncia? Porque uno siente cuando va al mercado y que si yo a uno de esos comerciantes se le ocurrió subir el precio, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? Como hemos hecho en los operativos, hay un número gratuito de MAPA, sin embargo, pensamos que ahora lanzar el número incluso sería un poco alarmar a la gente, no tienen por qué, no hay ninguna señal de aumento de precios y por supuesto, si hubiera alguna señal, nosotros vamos a actuar en consecuencia y vamos a lanzar el número telefónico para que las amas de casa nos denuncien y nuestro operativo va a ser aleccionador, porque como no hay base material para un incremento de precios, entonces el incremento de precios que sea especulativo lo vamos a controlar con todo el peso de la ley. Ministra, en torno a las empresas estratégicas, las empresas públicas, ¿cuáles no tienen el dinero para pagar el aguinaldo? ¿Ya tienen ustedes un informe en Atex, por ejemplo? No estamos todavía informados de todas las empresas, porque el Estado tiene muchas empresas, sin embargo, en todos los casos se va a pagar el doble aguinaldo como se ha planteado y la economía de las empresas va a tener que poder procesar estos pagos a pesar de que no en todos los casos la situación es la mejor. En Atex va a pagar los beneficios como debe ser, como está establecido en el decreto y por lo tanto no hay ninguna preocupación por los empleados del sector público y empleados de empresas públicas que en todos los casos, o trabajadores de empresas públicas, que en todos los casos se va a poder pagar con el apoyo del Ministerio de Economía. Ahora, hablando del área textil, ministra, muchas de las empresas textileras en nuestro país ha exportado a Venezuela. En las planillas, en todo esto, sí figura que hay una ganancia, porque se está vendiendo, se está exportando, pero no se les está pagando. Ahí tienen una complicación estas empresas. Hasta noviembre efectivamente habían dificultades serias, hemos trabajado vigorosamente con estas empresas y con la contraparte venezolana. Ya se han destrancado buena cantidad de los trámites de pago y estamos esperando que hasta la próxima semana se terminen de cerrar todas las deudas con Venezuela en términos de exportaciones que hemos hecho de textiles a ese país. Ya hemos trabajado con el Banco del Alba, el viceministro Luis Bodoán ha estado en Caracas dos veces y estamos con todo el apoyo de las autoridades venezolanas para que todo esto pueda cancelarse mucho antes de Navidad y pueda facilitarles a estas empresas el pago del doble aguinaldo. Ahora, hay, por ejemplo, empresas que no son estatales, pero por ejemplo, Cotel, que está atravesando una crisis terrible. La propia interventora dice, no tenemos plata para el doble aguinaldo, no lo voy a pagar. ¿Qué va a pasar en ese caso? Tendremos que estudiar con el Ministerio de Economía y con el Gabinete Económico la situación particular de Cotel porque es una situación inusual, pero vamos a encontrar alguna solución y alguna manera de... ¿Habría la posibilidad de que el Ministerio de Economía pueda inyectar algo a Cotel para pagar este aguinaldo? Eso tendría que considerarlo el propio Ministro de Economía y espero que en Gabinete Económico también podamos ser informados de eso. Hoy tiene usted una reunión con los microempresarios, ya la tuvo, esta semana es crucial. Ya tuve el viernes reunión con los microempresarios y como le digo, ellos están dándose cuenta de que en vez de ser un problema esto del doble aguinaldo va a ser una gran oportunidad porque el gobierno los va a apoyar para que se compre nacional, para que el poder que uno recibe al tener un doble aguinaldo, porque al darle a usted un doble aguinaldo le damos un poder de seleccionar a quién favorecer con su doble aguinaldo y de eso tenemos que ser conscientes los bolivianos. Cuando nos dan un dinerito, ¿a quién favorecemos con ese dinerito? Tenemos que favorecer a la industria nacional. Vamos a hacer una vigorosa campaña para que el doble aguinaldo cuando se gaste, se gaste en el producto nacional y vamos a hacer muchas más ferias en las cuales los pequeños productores, los CONAMIPES, puedan hacer referencia en los spots diciendo, compre boliviano, vaya a ser tal feria, en tal lugar están vendiendo desde muebles, calzados, confecciones, etcétera, de muy buena calidad y con muy buenos precios. Así que estamos convirtiendo este problema más bien en una gran oportunidad de ganarnos el doble aguinaldo como Sector MIPES. Bueno, muchísimas gracias, ministra. La vamos a seguir molestando. A sus órdenes. Estamos pendientes de esta reunión, de este gabinete económico que pueda dar una respuesta a todo el país, porque mucha gente está esperando para ver qué se decide al final, cómo se va a poder pagar este doble aguinaldo. Ha sido un placer. Encantada y lo importante es que el doble aguinaldo se paga y es un derecho adquirido de los trabajadores. Gracias, ministra. Gracias a usted. Continuamos con más. Siete de la mañana con 37 minutos.